Estamos en el vestuario del árbitro del señor Víctor Andrada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho. Muy buenas tardes. Bueno, hace mucho que no nos vemos. Hemos hecho varias notas, pero hacía un tiempo que no venía por Levalle. Sí, hacía bastante. He venido este año también dos o tres veces, pero nunca me he tocado acá en Levalle. Bueno, y uno de los mejores partidos de esta fecha, el superclásico levallense. Sí, exactamente. Como tú lo dijiste, el partido de la fecha es hoy. Bueno, la temperatura está, no se ha llovido ni lluvia. A veces el clásico le rafó también. Si no, ¿qué le cuentan a los muchachos? Y a usted que van a tener que correr hoy. Exactamente, sí, está bastante bravo. El calor parece que está flor de piel, así que vamos a esperar que salga un buen resultado para la gente que lo viene a ver, ¿no? ¿Cómo se encara un partido de este tipo? Y como todo partido, es un partido más. Un clásico es un clásico y se va a jugar, pienso que cualquiera de los dos va a querer ganar. Más en circunstancias como que viene estudiante puntero y depende si necesita ganar. Es un partido, espero que bien, para que la gente disfrute del espectáculo, ¿no? Lo que veo que, bueno, estás más o menos enterado de cómo viene la situación de los equipos. Sí, sí, siempre estamos mirando. Siempre estamos mirando y consultando y preguntando cómo viene cada equipo, ¿no? Bueno, que en un tipo de partidos con el marco de gente que va a haber hoy, hay que tener manos duras, tarjetas ahí... Sí, yo normalmente soy de dejar jugar, ¿no? Pero lo que no me gusta es que la... como se llama normalmente, la mala acción de un jugador. Soy pasivo, me gusta que la gente disfrute del espectáculo, no intervenir yo en el juego. Si los jugadores se prestan para jugar, vamos a jugar. Y si no, bueno, lamentablemente yo no puedo hacer otra cosa. Ellos saben cómo tienen que comportarse. Es tan viejo como el fútbol, eso que si nadie se acuerda del árbitro, porque dirigió bien. Exactamente, sí, señor, usted lo ha dicho. Que tengan un buen partido. Igual ustedes, muy buenas tardes y disfruten del espectáculo.